Mítate el vestido, las flores y las trampas Pondré la desnuda violencia que recatas Y ve, a mis brazos tejemos los tantos Seamos un cuerpo Enamorado Deja que descubra los múltiples de tu mamá La cocompistencia secreta de tu alma Y ve, a mis brazos tejemos los tantos Seamos un cuerpo Enamorado 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 Dime lo que sientes, no temas Si me matas Que yo solo entiendo tus labios como espadas Y ve, a mis brazos tejemos los tantos Seamos un cuerpo Enamorado 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 Enamorado